Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy, y continuando con los vídeos de Launchain, vamos a ver uno de los últimos vídeos, que va a ser Document Tagging. Como en otras ocasiones, os he preparado un output, que luego subiré al repositorio. Y bueno, el tema de tagging es muy similar a un caso de usuario que ya hemos visto anteriormente, que es el de Extraction, y funciona muy similar. Tiene clases específicas, tanto una chain como... Sí, como una chain y una chain específica para cuando vamos a usar PyDantic, que es también una de las librerías que se utilizan también en el tema de extracción. Y bueno, como veis, lo que vamos a hacer aquí es usar las capacidades que tiene el LLM, en este caso usaremos OpenAI Model, como estamos haciendo toda esta serie de vídeos, y para extraer un sentimiento, el lenguaje del texto y otros tipos de tags. Bueno, aquí comento una serie de ellos, también está extraído la documentación, estilo, topics, puedes crear una clase para, digamos, extraer, en este caso lo llamamos tagging, pero al fin de cuentas es extraer, tanto de una forma abstracta como de una forma concreta, cuando me refiero a concreta es decir, quiero extraer determinados componentes que existen en el texto y otra es simplemente usando las capacidades que tiene el LLM, pues que me dé un tag o una clase, en este caso es algo similar, en cuanto a cómo piensa o cómo ve el documento en temas, por ejemplo, de Sentimental Analysis, o en otros casos HateNets, o algún tema, también podríamos hacer un tema de tópicos, en el cual nos diera una lista de tópicos que pudiéramos tener en la clase, que las definamos en la clase, pues que me diga la más probable o las más probables. Es un poco también, aquí mezcla un poco de todo, pero al final es algo muy similar a lo que ya hemos visto en Document Extraction. ¿Qué más? Como os digo, tiene una chain también definida, que es una clase para hacer esta, para cubrir este caso de usuario. Os paso aquí los links y luego también una específica para si queremos hacer lo mismo, pero con Pydanti. Si os acordáis, Pydanti era la librería en Python que nos ayudaba a enforzar el tipo de datos, ya que Python, como bien sabéis, pues es no muy strong en el tema de Data Type Enforcement. Entonces, con Pydanti, como ya os comentaba en previos vídeos, esto era algo como un Data Class, pero muchísimo más avanzado y con muchísimas más posibilidades, pues te ayuda a definir cuál es la metadata de los tipos de datos que quieres usar en una función o en una clase de datos, porque también los puedes usar siempre para la Data Class en Python. Muy usada hoy día, Pydanti, y no solo con Lanshain, mayoritariamente está, o sea, o principalmente se usa con la creación de APIs, de Redfuls APIs. Se utiliza muchísimo Pydanti, pues para limitar y, bueno, modelar la data que mandas de in and out a un endpoint, a un punto de entrada normalmente web. También lo puedes utilizar en Command Line para crear argumentos y también que estos argumentos estén sujetos a un tipo de datos concreto y con una enumeración de clases o de ejemplos que puedan ser lo que tú puedes mandar por línea de comando. Bien, importamos las librerías que necesitamos, cargamos la clave del OPNA y en memoria, y bueno, esto es lo más sencillo que puedes hacer. Ahora es mandarle crear un esquema, un esquema en base al cual va a analizar el LLM, va a analizar el texto que le pase, y como veis aquí queremos analizarlo en base a tres propiedades, el tipo de lenguaje, en este se refiere al idioma que está usándose, y luego sentimiento o agresividad. Como veis aquí se lo dejamos muy abierto al modelo y esto, bueno, temperatura cero y es un 3,5 turbo, con otro modelo cambiaría esta definición. Luego vamos a ver cómo podemos hacer limitar un poco esto y que el LLM en todo caso nos devuelva una respuesta dentro de lo que cabe, pues más uniforme conforme lo vas invocando. Bueno, porque aquí como os digo, esto va a depender mucho si lo dejas tan abierto, pues en definitiva le das muchísima más, digamos, libertad al LLM de que te responda una curta voz. Entonces, una vez hecho, creado el esquema de lo que queréis preguntar, pues nada, le pasáis un texto y invocáis la chain, como ya conocemos. Y bueno, el LLM pues toma el input y analiza el texto pasado en función de las propiedades contra las que la quieres analizar. Y como veis aquí, porque aquí esto no lo ha pasado con respecto a los tres, pues en algunos casos posiblemente esto se mejore, como vamos a ver después, pasándole un pron, porque en algunos momentos veo que la respuesta no es completamente coherente, ¿no? Él te lo analiza, pero veis como estamos haciendo aquí, en algunos momentos no nos responde, no nos responde a todos los propiedades que le hemos mandado. Lo pasamos aquí y aquí sí que nos responde, por eso os digo que si se lo dejamos abierto, ah, efectivamente, esto es un RAN. Bien. Es un RAN. Bien, aquí hemos usado otro lenguaje, otro alemán, en la misma frase, pero en alemán. Y como veis aquí, el sentimiento también nos lo pasa en alemán. Y el nivel de agresividad nos lo está dando en íntegro. Como veis aquí también, él te va a devolver el tipo de análisis, también le pasas aquí el tipo de dato que quieres que te devuelva como resultado. ¿Qué más? Aquí se lo pasamos en otro idioma, en ruso. Y lo mismo. Lenguaje negativo, agresividad 3 y lenguaje ruso. El texto es exactamente el mismo que veis aquí, pero traducido a los diferentes, a estos tres idiomas. Bien, como os decía, si quieres empezar a controlar, a tener un control más exacto de la respuesta que te va a dar el LLM, pues lo que tienes que hacer es, como hemos visto también en vídeos anteriores, limitar lo que te tiene que responder, dándole unos ejemplos, dándole contexto, diciéndole al LLM qué es lo que tiene que responderte y en qué rango, por ejemplo, como veis aquí, quiero que me lo respondas en un íntegro, la agresividad, y quiero que me lo des en un valor del 1 al 5, y luego, por ejemplo, el lenguaje que sea una string y que analices en relación a estos cinco idiomas que te paso aquí. Luego también le dices qué es lo que tiene que devolverte, que es el lenguaje, el sentimiento y la agresividad. Posiblemente como no se lo estamos pidiendo aquí, que son requeridos, pues él, si no encuentra un claramente cuál es el sentimiento que tiene la frase, pues no te lo devuelve. Como veis aquí, le pasamos esto, pero como veis también, pues tampoco no lo analiza por el sentimiento. Le escribo un segundo. Efectivamente, como os decía, he incluido sentimientos, como os decía antes, al LLM, al final hay que decirle exactamente lo que tiene que hacer. Si no se lo especificas, pues al estar dando la libertad de que, pues aún teniendo una temperatura de cero, pues te conteste un poco lo que le dé la gana. Como veis aquí, he incluido las tres propiedades y con el campo require le dices qué es exactamente lo que quieres que te dé la gana. una vez que invocas la cadena, te devuelve lo que el tag con relación a todos los campos que tienes en requerido. Vamos a ejecutar esto, espero que no me deje mal ahora. Y lo mismo. Veis aquí agresividad y ahora le preguntamos un texto en inglés. Lo dicho, siempre que queráis que... Hice un vídeo hace una semana aproximadamente en la que explicaba que era exactamente el vídeo en el que se hablaba de extracción, en el cual veíamos todos estos consejos, como digamos buenas prácticas, que tenías que tener en cuenta a la hora de interactuar con el LLM, en estos casos específicos, en los que pretendes que el LLM te conteste en base o te extraiga una información de un texto y entonces, como se decía en el vídeo, pues estos consejos muchos van encaminados a limitar tanto las capacidades que tiene el LLM de tomar una decisión por sí solo, sin tener en cuenta una de las reglas que le estás pasando y dejarle, digamos, quitarle creatividad, ya que en este tipo de tareas pues no es necesario, ¿no? Que las tengas, sino que se tiene que ceñir, sobre todo en el tema de extracción, quizás mucho más que aquí, que es un poco más abierto, se tiene que ceñir a darte la información que le estás pidiendo. Por eso si le limitas y le explicas en un caso, puede ser en un PRON o en este caso es con el esquema, le especificas exactamente lo que quieres que te dé y le especificas también las opciones que, como se dice, que tiene que devolvértelo. Si tú, esto por ejemplo, esta enumeración, si la dejas abierta, pues él te va a decidir, o sea, va a utilizar, digamos, otra secuencia de razonamiento, si lo podemos llamar así, para devolverte la respuesta. O sea, que cuanto más le limites, le digas lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer, otra cosa que, como os decía en aquel vídeo, si no lo sabes, no me lo contestes, no como pueda llegar y también le puedes decir como una regla, devuélveme todo. lo he dicho, pero si le limitas y le guías y le das unas instrucciones muy concretas al LM de qué es lo que tiene, cómo te tiene que responder, él te responderá porque tiene esa capacidad. O sea, es sobre todo, como os decía, es un niño, el LM es como un niño, un niño muy inteligente, pero que es muy travieso. entonces cuanto más, menos le pongas límites y menos le marques los límites de lo que puede y no lo puede hacer, pues él le vas a dar más margen de que o no te responda o te responda con una cosa que no es la que posiblemente esperas. Entonces aquí os pongo también esto mismo se puede hacer con Pydantic, que es el, para ello tenemos que usar las clases que vienen incorporadas en Lanchain para trabajar con Pydantic. Pero fijáis, Pydantic está metido en el core. Esto os da una idea de qué popular es esta librería y por qué, sobre todo, cuando estás trabajando con Python, que otros lenguajes pues no tienen los problemas de data typing que tiene Python, pues es muy usada. Y no os digo, como os decía antes, no solo con Lanchain, es muy utilizada para el tema de creación, de APIs. Aquí le estamos haciendo, repitiendo el ejemplo con Pydantic y bueno, pues veis también aquí le pasas la, la forma de crear la cadena es idéntica, lo único que utilizas es otra clase y le pasas la clase Pydantic que si queréis echarle un vistazo os he puesto el link de cómo se trabaja con Pydantic, de los ejemplos básicos defines una clase que hereda de la base model y ahí, pues bueno, defines los atributos que tiene la clase y 20.000 cosas más que puedes hacer dentro de, con esta librería. algo que os recomiendo como os he dicho en otros vídeos que tengáis a mano y que, porque la vais a usar, es algo que ahora mismo ya os digo, en cualquier proyecto que tenga un cierre, en una cierta entidad que esté utilizando Python, se está utilizando esta librería y no solo, como os digo, para enforzar el data tag en funciones, exactamente, en las funciones y en los métodos, se está utilizando constantemente esta clase. Entonces, he dicho así, funcionaría, aquí hacemos, ¿cómo se dice? Ah, perdón, aquí vamos a utilizar también otra integración que tenemos con lo que llaman un document transformer, que es una forma similar de hacer esto. Los document transformers tenéis aquí la documentación y es, ¿cómo se dice? Integrarse con una serie de librerías, por ejemplo, BeautifulShot, si estás manejando HTML, con el Google Translate, si quieres integrarte con el API de traducción o, por ejemplo, con los documentos de Google Cloud, con el OpenDocs, esta librería HTML2Text, que también es, bueno, como su nombre lo dice, es transformar de HTML a text y, bueno, al final lo que hace el document transformer al final es crear un documento, un documento Launcher. ¿Qué hacemos aquí? Pues exactamente lo mismo que hacíamos arriba, como veis aquí ya le estamos diciendo que necesito estos campos y el document transformer le pasas el esquema y el LLM y luego pues una serie de objetos documento, documento LACHE. Estos documentos los puedes crear como estáis viendo aquí en esta celda, ya simplemente importas un objeto documento, le pasas el paste content o los puedes crear con los text loaders o con las otras librerías que de texto en crudo, en RAW, te transforman, te convierten ese texto en crudo, puedes venir de pandas PDF, de una base de datos, o sea, perdón, de pandas dataframes, de un PDF, de CSV, de texto simple, de HTML, tenemos text loaders de todo lo que te puedas imaginar. Aquí esa es una forma de hacerlo, eso te lo hace directamente Lanchain y esta es otra forma de hacerlo, es simplemente crear el contenido y popular el contenido tanto del atributo paste content como el de metadata. Una vez que tienes creada la chain create metadata tagger y los documentos que, como os digo, pueden venir también de la lectura de documentos que tengáis en un data lake o base de datos, lo que sea, pues hacéis una transformación de los documentos, tienen que ser documentos Lanchain y en ese caso pues ya te devuelve unos resultados que es lo que estamos que es lo que estamos haciendo aquí. ¿Cómo os devuelve los resultados? Pues los resultados os los incluye en la metadata del propio documento Lanchain. Como veis aquí, este documento no tenía metadata, pues la metadata que os devuelve está incluyendo los parámetros que le estáis pidiendo que extraiga de acorde al esquema. En este otro documento tenía una tag originalmente en el propio documento de Reliable y os da, os devuelve las las siguientes. Como veis y los que visteis en el vídeo de Extraction es muy similar a aquello pero con, digamos, con otro fin que puede ser similar o, como se dice, superpuesto o en colaboración a lo que pueda ser data Extraction o parte de, podéis utilizarlo a la par. y el último documento. Aquí lo hacemos con Pydantic y exactamente lo mismo. O sea, lo dicho, este es uno de los casos de usuarios que, bueno, es muy similar a este otro que hemos visto antes y funciona muy similar y como veis la integración con la herramienta Pydantic es completa con lo mismo que se vio en el otro caso de usuario y, bueno, os puede servir pues para, yo a esto le veo por ejemplo una utilidad muy sencilla en la parte de clasificación de documentos. Uno de los temas que he subido más vídeos aquí al canal de cómo hacer un clasificador en base para clasificar documentos en base a múltiples clases o tags esto, como os digo, viendo la forma tan sencilla que tiene de funcionar si funciona correctamente con un LM que funcione offline pues tienes un clasificador de documentos muy simple y que te puede funcionar bastante bien. Si tienes acceso incluso que este no es mi caso como os digo tengo que hacer siempre cosas que puedan funcionar en on-premise sin conexión a internet pues entonces si tenéis la opción de trabajar con modelos como el OPNI o los de Pantropic pues esto os puede podéis conseguir hacer un clasificador de documentos en forma de múltiples labels de múltiples atributos con múltiples perspectivas muy fácilmente y bueno usando uno de estos modelos comerciales o con que se conecta vía API como ya sabéis hay integraciones con con bastantes de ellos pues lo dicho tenéis un un clasificador de documentos muy muy sencillo y que puede servir pues para enriquecer la metadata de Udata Lake y poder tener clasificada la información en ese data lake en base a múltiples perspectivas y definir también el riesgo de esos documentos verdad que algo bastante interesante y que tiene una aplicación también práctica muy directa en en cualquier tipo cualquier tipo de compañía o diario y bueno eso es todo espero que os haya gustado y como siempre os digo si os ha gustado pues darle un like al vídeo y si no estáis suscritos al canal pues ya es hora de que venga un saludo hasta pronto